Los dos estamos trabajando con los talleres de danza folclórica y bueno, en mi parte también estoy con un proyecto de iniciación al tango danza y bueno, surgió la inquietud de parte de Carlos de generar un elenco más allá de los talleres que llevamos a cabo cada uno en sus lugares yo por ejemplo hoy en San Gregorio, en Bato Vibonilla, acá en Tacuarembó, Nardo en Ancina más allá de esos talleres que obviamente son súper productivos y necesarios para acercar a las personas a bailar danza folclórica y tango surgió eso, la idea de generar un elenco estable que pueda representar a nuestro departamento en diferentes instancias entonces está el llamado abierto para bailarines que ya tengan conocimiento de la disciplina esa es la diferencia del taller en el taller recibimos personas, niños, jóvenes y adultos que vienen a aprender la idea del elenco es que sean bailarines que ya tengan una formación o un conocimiento básico de las danzas folclóricas y del tango para empezar a trabajar directamente en la producción de una obra o de un espectáculo bueno, Nardo, yo le digo Nardo, perdón, pero es Bernardo va a estar junto a mí en la dirección de ese elenco y vamos a comenzar este próximo viernes así que ya tenemos algunos interesados que por las redes se fue moviendo un poquito pero reiteramos, la idea nuestra es que se sumen bailarines que hay muchos grupos de danza a Canta Guarembó que pudieran integrar este elenco porque me parece que es necesario tener algo oficial o algún espacio para compartir conocimientos que ellos ya traen y bueno, aportar desde nuestro lado un granito sin necesidad de dejar el lugar original exactamente, incluso Nardo es director de dos elencos más allá de este que vamos a trabajar juntos yo soy bailarina de un grupo de danza o sea, la idea nuestra justamente es eso, fomentar la integración más allá de que tú bailes en un grupo de danza no vas a dejar, no vas a perder de ser bailarín de tu grupo de danza sino que esto es algo completamente diferente es un elenco, le quisimos llamar así, elenco estable o sea, si llega una invitación que poder tener ya algo pronto, algo armado para representar a nuestro departamento obviamente que esto es un proyecto a largo plazo por ende, como no tuvimos todavía la posibilidad de trabajar en talleres o sea, estamos arrancando este año recién de forma fuerte la idea es que esos talleres sean la cuna, digamos de los bailarines que van a ser parte del elenco estable a un futuro pero como recién arrancamos estamos invitando a todos los grupos de danza obviamente para generar eso, un ambiente donde se puedan donde podamos compartir todo lo que son nuestras experiencias lo que sabemos de danza y obviamente siempre buscando fomentar nuestras raíces la idea nuestra desde un principio es es eso, trabajar con danzas uruguayas en un inicio, exactamente, danzas nacionales para eso, para fomentar no solamente lo que es la danza sino que los artistas de acá, de nuestro país y obviamente de nuestro departamento básicamente es eso que quería agregar porque más o menos ya se dijo todo recordarles una vez más que estamos arrancando este viernes en Salabroco a partir de las 20 horas